A hablar con Simena Ratoni, que fue protagonista del Frazadaso. Simena, ¿nos escuchás? Sí, Lucas, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien. Contanos cómo fue el Frazadaso, qué balance se hace y cómo continúa esto. Bueno, la verdad que justamente por lo que hablabas antes con Gustavo respecto de lo difícil que es a veces perforar la cuestión mediática, ¿verdad? Sinceramente hacemos un balance bastante positivo porque, digamos, la acción surgió, bueno, producto de la necesidad de que empezaron a llegar unas boletas impagables y esto empezó a correr como reguero entre los laburantes que pertenecen también a muchas organizaciones y surgió esta iniciativa que se preparó con bastante pocos días, digamos, de anticipación y a pesar de eso creo que ha sido una actividad muy buena, digamos, donde a pesar de las organizaciones sociales y gremiales que convocaron la iniciativa, se fue sumando diferentes personas que iban saliendo del trabajo y se iban acercando, se armó una acción bastante llamativa también por las frazadas y las velas y bueno, y esto empezó de a poquito a perforar, digamos, la cuestión mediática, por lo menos, y básicamente en radios y medios gráficos y en alguna prensa, digamos. Ahora, lo que concretamente estamos charlando y, bueno, en algunos casos, como contó Gustavo, con lo que ayer hablaron los principales dirigentes y con lo que estamos hablando las organizaciones, es cómo le damos continuidad a las actividades que tengan que ver con esto porque, digamos, el objetivo no era hacer una movilización y sacarnos una foto, sino verdaderamente lograr que el gobierno entienda que esto no va a resistir, digamos, y que hay que barajar y dar de nuevo, ¿no? Sí, y en la reunión de CTA que ayer se dio para dar continuidad a estas jornadas de lucha para frenar los tarifazos. ¿Hay alguna acción en concreto que se van a realizar? ¿Son un conjunto de acciones? ¿Cómo sigue? Sí, mira, obviamente un poco se habló de ir al encuentro de otras organizaciones y otras multisectoriales que los barrios están autoconvocando para ver qué hacen frente a una situación tarifaria que está poniendo en riesgo a las familias y a pequeños comercios y pequeñas industrias. Hay una situación legal con este reguero de amparos, las cámaras que resuelven a favor o en contra, la Corte Suprema que tiene que decidir el persaltum que pidió el gobierno, hay una situación ahí también bastante compleja. Lo que sí resolvimos es, o resolvimos para seguir trabajando esta semana, preparar para la semana que viene una nueva movilización o una movida grande con todas las organizaciones y demás que se puedan ir sumando, pero sí esta semana, seguramente hoy durante el día comenzaremos a definir detalles y a difundir para también los medios. Estamos pensando el jueves a partir del mediodía, alguna acción callejera en el microcentro de la ciudad y la idea es imprimir algunas boletas gigantes, digamos, algunos ejemplos de boleta anterior y boleta presente y poder explicar, van a haber trabajadores de la electricidad, trabajadores del gas, probablemente Héctor Polino, para que también los vecinos se puedan ir acercando, no sólo para firmar apoyando el amparo y para llevarse información y volantes al respecto, sino con esas boletas en gigantografía y esos ejemplos de usuarios concretos, ir explicando cómo se ve una boleta, dónde se está verificando el exceso de la tarifa y demás también, porque eso le pasa a un montón de vecinos, digamos, a vos te llega algo impagable y vos no sabés por dónde te entró la bala, viste que no es habitual que nadie sepa leer una boleta y demás, bueno, ir generando un espacio de encuentro con los usuarios que nos permita poder explicarles a partir de esta acción concreta, bueno, qué es lo que estamos planteando, digamos, y básicamente esto que bien referíamos, que acá la idea es, sí efectivamente decirle al gobierno, este tarifazo hay que frenarlo y eventualmente discutamos, pero todos los factores, si tiene que haber un aumento de tarifa o no y eventualmente se le tiene que haber cuál es, claramente este, para nosotros no es, digamos, algo que se torna impagable, por lo tanto hace inaccesible para una porción de la sociedad un derecho básico como el agua, la luz o el gas, no tiene mucho gollete, ¿no? Ya está saliendo en varios medios que, bueno, no se realizan audiencias públicas, está saliendo en la luz también que seguramente va en el sentido que vos decías del persalto en la corte que hay varios tribunales, por ejemplo, acá se acaba de informar que en Córdoba se ha frenado el tema de la suba y de hecho reintegro del dinero que ya han pagado los usuarios. Judicialmente, entonces, la corte tendría que decidir hacia dónde va el rumbo judicial. En realidad, claro, porque pasó así, empezaron a aparecer o bien los amparos o bien las cautelares respecto del tarifazo en un montón de provincias y en algunas provincias, además por localidad y se da la complejidad, por eso la Cámara en Córdoba, en Córdoba había pasado lo siguiente, en algunas localidades la justicia dio lugar a los amparos y en otras localidades, como por ejemplo en Córdoba capital, Busto Fierro se había fallado en contra de los amparos. Lo que hizo la Cámara de Córdoba fue hacer una medida para toda la provincia, porque si no era una localidad así, otra no, un quilombo, hizo una resolución para toda la provincia, pero que suspende el cobro del aumento por tres meses. En Neuquén y en Mendoza hubo amparos que salieron a favor, esta semana, por ejemplo en lo que es la cuestión eléctrica, en la localidad de San Martín hubo un amparo que salió a favor, en La Matanza la intendente presentó un recurso por todos los servicios, en Olavarría el intendente, bueno, y me voy a olvidar de mil porque ahí te vas enterando todos los días de pequeños lugares donde haya amparos locales o cautelares locales. En GES, los vecinos que tomaron también la empresa de gas y la intendencia enseguida también frenó. Efectivamente, la situación se había ido un poco de mambo porque se había generado una cuestión de conflicto social concreto y la intendencia intervino. Entonces, en este marco, el gobierno nacional le hizo un pedido concreto a la Corte Suprema, digamos, de prosaltum para que haga una resolución que valga para todo el país. Claro, porque esto se empieza a tornar un lío, digamos, tanto si te sale a favor o en contra, no deja de ser un lío que a unos le vas a cobrar, a otros no, a otros más o menos, a otros por tres meses, en algunos casos hasta el 400, en otros no. Realmente es, la situación se terminó de complicar, digamos. No sé, digamos, hoy hay, ayer escuchaba que hoy es el primer plenario de acuerdos de la Corte Suprema, yo no sé, desconozco si este tema va a ser tratado hoy o no, pero bueno, es probable que más temprano que tarde la Corte diga algo, desconozco si va a ser a favor o en contra de los intereses de las mayorías, y eso también va a ir determinando un rumbo, digamos, ¿no? Pero como la maraña judicial, digamos, yo creo sinceramente que es cierto que cuando a uno le viene una boleta impagable, y no es uno, sino que es todos sus vecinos, el comerciante, etcétera, la primera reacción que hay en muchos lugares es apelar a que la justicia por lo menos lo frene un rato hasta ver más claro. Ahora, evidentemente lo que hace falta aquí es una decisión política, digamos, ¿no? Porque, qué sé yo, te puede salir un amparo o una cautelar que por tres meses no te cobran, y realmente si no podemos instalar desde otro lugar y con una decisión política esta situación, dentro de cinco meses nos fallan a todo en contra y marché preso, digamos, ¿no? Entonces, bueno, creo que la idea del frazadaso y la continuidad de actividades en este sentido tienen que ver con destrabar la cuestión más en el seno político, digamos, verdaderamente necesitamos que el gobierno, digamos, dé un paso atrás, pero no en el sentido de debilidad o de que, no sé, lo queremos de rodillo, que renuncie en todo, nadie está planteando esto, digamos, ¿no? Más allá de las flagrantes incompatibilidades de los funcionarios que ya están judicializadas. Más allá de las opiniones que cada ciudadano o persona o organización pueda tener del gobierno, de los funcionarios, hay una situación concreta y objetiva, y es que sobre todo en el caso del gas, que a nivel federal en Suárez y a la claca se han mandado una macana, creemos que hay que parar la pelota y volver a discutir y hacer las cosas como corresponde, porque yo tengo todo el derecho de pensar, como nadie me explicó, nadie dijo de dónde salió esto, una revisión faria, no se hizo auditoría de la guita que les vienen dando a las empresas, no se permitió acceder a la información de cuál es la base por la cual determinaron este aumento de tarifa, la verdad que yo tengo todo el derecho a pensar que se sentaron con las empresas y que dieron lo que las empresas le pidieron, ¿por qué podría pensar otra cosa si no tengo elementos para saber de dónde salió este tarifazo, ¿no? Sí, estamos con Simena Ratoni, que es miembro de la Alameda y secretaria junta de la Asociación de Personaje Jerárquico del Gas de CTA, y la última pregunta que te quería hacer, Simena, justo en este sentido de lo político y la defensa que se viene haciendo sobre el tarifazo, ¿no? Que venimos de una herencia muy pesada, que se han pagado multimillonarios subsidios y que bueno, que este gobierno va a terminar con los subsidios, va a poner las tarifas a precios reales porque lo que consumimos hay que pagarlo y se tiene que pagar bien como se justifica, y por ejemplo está Elisa Carrió en esa campaña donde por un lado demoniza a la Alameda y dice que nosotros fraguamos las facturas de los servicios y por otro lado dice, bueno, este tarifazo es necesario, hay que bancarla. ¿Qué pensás de esto mismo? Sí, yo le diría a Elisa Carrió y a cualquier otra persona que por defenderlo indefendible es capaz de decir cualquier barbaridad, la invitaría a que se pase una mañana en cualquier sucursal de gas, de capital o de provincia y se ponga al lado de los compañeros que atienden al público, porque ella en su momento planteó el aumento no fue tan brutal, lo que están haciendo, no sabemos bien cómo, ni quiénes, imagínense que lo hacen, es sabotear las boletas. Y sinceramente, claro, y con etcétera, un delirio cósmico bastante complicado. Ahora, sinceramente, lo que a nosotros más nos preocupa, y mirá que nosotros, yo, más allá de la Alameda, trabajo en la industria del gas, claramente nosotros no nos interesa que se vaya la industria del gas al cuerno, digamos, ¿no? Ahora, sinceramente, se acercan usuarios con boletas que no pueden pagar y nuestros compañeros que atienden al público, con el sistema por delante y la facturación histórica y con la resolución del enargas en la mano, chequean todo, todo está bien facturado y a veces las boletas son impagables y ni siquiera llegan al 400% que pusieron de tope. Entonces, digo, me parece que, la verdad, algunos comunicadores y algunos dirigentes políticos y demás, tienen que bajar un poquito la locura porque el conflicto social que pueden generar algunas cosas no es un invento, ¿no?, de fulano, de mengano, ¿no? Ahí se quiere instalar siempre que cualquier reclamo, esto nos pasaba con el kirchnerismo también, ¿no?, digamos, ¿no? Este gobierno que tanto dice que venían a ser la república y qué sé yo, la verdad que arrancaron violando la ley de ética pública con la incompatibilidad de siendo funcionarios y vienen haciendo la misma lógica que nos pasaba mucho cuando protestábamos y nos quejábamos y denunciábamos irregularidades en el gobierno anterior, ¿no?, que cuando estás señalando que algo te parece que no está bien, bueno, sos un saboteador, cualquier cosa, ¿no? Antes se denominaban golpista, ahora sos saboteador y mañana seremos, vaya Dios a saber, qué cosa. Entonces, digo, hay una situación seria, sobre todo con el gas y con el agua también en el caso básicamente de, bueno, de algunas familias y sobre todo ahí sí de la cuestión de pequeñas cooperativas y demás que al no tener medición lo miden por metros cuadrados y les vienen boletas impagables, ¿no? Claro. Sí, me es muy clara tu explicación. Nos alegra verte en los canales de televisión como hace estar en C5N, en América 24, ha sido muy clara como en este programa. Así que es un lujo poder hablar con vos y seguimos en contacto para saber más de cómo frenar este tarifazo. Y decinos, las mesas entonces, el día jueves van a estar en... El día jueves a partir de las 12, 12 y media del mediodía, en Diagonal Norte y Florida, va a haber una mesa conjuntada de firmas y con la cuestión de la explicación de las boletas y probablemente también los compañeros de Silcaba junto con otros de la CTA y demás pongan otra mesa en Cayo y Corrientes, así que vamos a estar en pleno centro con... Vamos a darle manija después por las redes al tema. Sí, por supuesto, por supuesto. Un beso, Cime, gracias. Un beso grande, Lucas, gracias a vos.